Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, esta es otra actualización del clima para México hoy 1 de abril de 2024, suscríbete a este canal de YouTube si aún no te has suscrito para no perderte ninguna actualización importante, gracias. Que no te tome por sorpresa, este será el clima para hoy 1 de abril de 2024 en México. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el tiempo esperado para este lunes. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que el Frente Frío número 43 y la novena tormenta invernal de la temporada continuarán su desplazamiento lento sobre el noroeste y norte del país, generando ambiente frío o a muy frío, chubascos y lluvias fuertes sobre dichas regiones. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 100 a 120 km por hora en Chihuahua, Coahuila y Durango, y de 80 a 100 km por hora en Zacatecas y de 70 a 80 km por hora. A continuación, te presentamos el reporte de temperaturas máximas y mínimas para que estés prevenido durante del día. ¿En qué estados lloverá? De acuerdo con los datos de la dependencia, podrían registrarse las siguientes precipitaciones. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sinaloa. Lluvias aisladas en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Norte y Sinaloa, Sierra Norte. Este lunes, iniciamos el mes de abril con temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional, aquí el detalle por estados. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos Sur, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Suroeste, Puebla, Suroeste y Quintana Roo. El frío se pronostica para las zonas serranas de los siguientes estados. Temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en sierras de Baja California. Gracias por ver.